Hola, ¿cómo están? Por aquí tengo el plan de compras para la tienda CVS. Estas ofertas comienzan febrero 4 al 10. Y vamos a comenzar con la primera oferta. Sería de los cosméticos Maybelline. Compra dos y recibe 5 dólares de extra. Aquí vamos a comprar dos Twin Brown. Son paquetes de lapicitos dobles, son rojos, son como delineadores. Que en mi tienda están a 3.99 cada uno, en dos sería 7.98. Ahí le vamos a descontar 2 dólares de dos cupones, de un dólar cada uno. Esos cupones llegaron Red Plum enero 28. Después de eso, nuestro total a pagar sería 5.98. Pero recibimos 5 dólares de extra por la compra. Quedándonos a 98 centavos por los dos, a 49 centavos cada uno. Pero la máquina roja estará dando un cupón misterioso. A partir del día domingo, cuando comienzan las ofertas, ese cupón lo dará a todas las personas. Les puede quedar completamente gratis con ese cupón y con ganancia. Ya después les dejaré saber de cuánto es el cupón. Vamos a pasar a la siguiente oferta, que serían los Tidepots. Que estarán a 4.94. Compramos un Tidepots, serían 4.94. Menos 2 dólares del cupón de la aplicación, nos quedaría en 2.94. La siguiente oferta es el jabón de trastes DONE. 8 a 9 onzas, estará a 99 centavos. Compramos uno, serían 99 centavos. Vamos a descontar 25 centavos de un cupón de la aplicación de CVS. Después de eso, nos quedaría en 74 centavos. La siguiente oferta es del Fructis Shampoo o acondicionador. Estará a 2 por 7. Compramos 2, sería 7 dólares. Vamos a descontar 4 dólares de un cupón de 4 dólares en la compra de 2. Esos cupones llegaron Replum Enero 28. Después de eso, nuestro total a pagar sería 3 dólares. Eso es lo que vamos a pagar. Pero recibimos 2 dólares de extra por la compra, quedándonos en 1 dólar por los 2 o a 50 centavos cada uno. Y la siguiente oferta sería el L'Oreal Hair Care, que estarán a 2 por 8. Y la oferta es compra 15 y recibe 5 dólares de extra. Aquí vamos a comprar 4 L'Oreal, serían 16 dólares. Vamos a descontar 8 dólares de 2 cupones de 4 dólares en la compra de 2. Esos cupones llegaron Replum Enero 21. Después de eso, nuestro total a pagar sería 8 dólares, total a pagar. Pero recibimos 5 dólares de extra por la compra, quedándonos a 3 dólares por los 4 a 75 centavos cada uno. Si tienen cupón de la máquina roja para L'Oreal Hair Care, pueden usarlo y les quedará a un mejor precio. Y el límite es una vez por tarjeta. Pasamos a la siguiente oferta, que sería la loción Eucerin. Esta oferta califica para si ustedes tienen porcentaje. Y la oferta es compra 20 y recibe 10 dólares de extra. Aquí vamos a comprar 4 Eucerin, que en mi tienda están a 6.19 cada una. Son los pomos pequeñitos. En 4 sería 24 dólares con 76. Vamos a descontar 2 dólares de un cupón de la máquina roja de 2 dólares off en 10 en loción. Después de eso, nos quedan 22 con 76. También vamos a descontar 8 dólares de 4 cupones de 2 dólares cada uno. Estos cupones llegarán SmartSource Febrero 4. Después de todos los cupones, nuestro total a pagar sería 14 dólares con 76. Pero recibimos 10 dólares de extra por la compra. Quedándonos en 4 con 76 por las 4 lociones a 1.19 cada uno. Y el límite es una vez por tarjeta. La siguiente oferta es del Body Wash Shop Shop, que estará 2 por 8. Y la oferta es compra 2 y recibe 3 dólares de extra. Aquí vamos a comprar 2, serían 8 dólares. Vamos a descontar 2 dólares off en 6 en Body Wash, es cupón de la máquina roja. Después de eso, nos queda en 6 dólares. También vamos a descontar 1.50 de 2 cupones de 75 centavos cada uno para el Shop Shop Shop. Después de todos los cupones, nuestro total a pagar sería 4.50. Pero recibimos 3 dólares de extra por la compra. Quedándonos en 1.50 por los 2 a 75 centavos cada uno. Pero el problema de esto es que el cupón vence el día sábado. Solamente las personas que sus ofertas empiezan activación temprano podrán realizar esta oferta. Vamos a pasar a las siguientes ofertas, que sería el Garnier Facial Care. Esta oferta también califica si ustedes tienen porcentaje. Yo aquí les hice 2 ofertas diferentes, dependiendo de los cupones que ustedes tengan. Y la oferta es compra 2 y recibe 5 dólares de extra. Aquí vamos a comprar 2 toallas desmaquilladoras, que en mi tienda están a 7.49 cada una. En 2 sería 14.98. Vamos a descontar 4 dólares de 2 cupones de 2 dólares cada uno. Estos cupones llegaron Replum enero 28. Después de eso, nuestro total a pagar sería 10.98, pero recibimos 5 dólares de extra por la compra. Quedándonos en 5.98 por las 2 a 2.99 cada una. Si es que tienen cupón de la máquina roja, lo pueden agregar a esta cuenta. Ya sea cupón en Facial Care. Pasamos a la siguiente oferta, que es la misma, pero combinada con cupón de porcentaje. Garnier Facial Care compra 2 y recibe 5. Compramos 2 toallas desmaquilladoras Garnier. En las 2 sería 14.98. Aquí vamos a descontar el 40 de porcentaje en Garnier, que sería lo de 5 dólares con 99. Descontando el cupón de porcentaje, nos quedaría en 8.99. También vamos a descontar 4 dólares de 2 cupones, de 2 dólares cada uno. Estos cupones llegaron Replum enero 28. Después de todos los cupones, nuestro total a pagar sería 4.99. Eso es lo que vamos a pagar, pero recibimos 5 dólares de extra por la compra. Quedándonos completamente gratis y con la ganancia de un centavo. Pasamos a la siguiente oferta, que sería el cepillo colgate, que estará 3.99. Y la oferta es compra 1 y recibe 2 dólares de extra. Vamos a comprar un cepillo, serían 3.99. Vamos a descontar 1 dólar de un cupón imprimido en CVS, es cupón de la tienda. Después de eso nos quedarían 2.99. También vamos a descontar 1 dólar de un cupón, que nos llegará SmartSource Febrero 4. Después de los cupones, nuestro total a pagar sería 1.99, pero recibimos 2 dólares de extra por la compra. Quedándonos completamente gratis y con la ganancia de un centavo y el límite es 2. El cupón de la tienda CVS estuvo hace un tiempo para imprimir, ahorita no está disponible. Y si no tienen ese cupón de CVS, pagarán 99 centavos por el cepillo. La siguiente oferta es la de la pasta colgate, que estará 3.99. Y la oferta es compra 1 y recibe 1.50 de extra. Aquí vamos a comprar 2 pastas, sería 3.99 por 2, 7.98. Vamos a descontar 2 dólares off en 2 pastas, es cupón de la máquina roja. Después de eso nos quedarían 5.98. También vamos a descontar 2 dólares de 2 cupones de 1 dólar cada uno. Esos cupones llegarán SmartSource Febrero 4. Después de los cupones, nuestro total a pagar sería 3.98, pero recibimos 3 dólares por la compra. Quedándonos en 98 centavos por las 2 a 49 centavos. Que hay otras veces que nos quedan completamente gratis, pero no está tan mala oferta. Pasamos a la siguiente oferta, que sería la de los pañales Pampers, que estarán a 8.99 cada uno. Y la oferta es compra 30 y recibe 10 dólares de extra. Aquí vamos a comprar 4 paquetes. En 4 sería 35.96, descontamos 3 dólares off en 20 en pañales. Es cupón de la máquina roja. Después de eso nos quedan 32.96. También vamos a descontar 6 dólares de 4 cupones. De 1.50 cada uno. Esos cupones llegaron P&G enero 28. Ya después de cupones, nuestro total a pagar sería 26.96, pero recibimos 10 dólares de extra por la compra. Quedándonos en 16.96 por los 4 paquetes. Es a 4.24 cada uno. El cupón tiene límite de 2. Puede hacer 2 transacciones para que siga las reglas del cupón. Pasamos a la siguiente oferta, que sería el jabón de ropa Armand Hammer, que estará en 1.99. Aquí vamos a comprar uno. Sería 1.99. Vamos a descontar un cupón de 1 dólar. Que nos llegará en los periódicos. Después de ese cupón nos quedaría en 99 centavos. Y no tiene límite esta oferta. Y la siguiente oferta es los pañales Pampers y toallitas. Y la oferta es compra 30 y recibe 10 dólares de extra. Aquí los pañales están a 8.99 y las toallitas a 6.99. Vamos a comprar 2 paquetes de pañales. En 2 sería 17.98. 2 paquetes de toallitas. En 2 sería 13.98. Sumándolos nos da un total de 31.96. Vamos a descontar 2 dólares de 2 dólares off en 10 en toallitas. Es cupón de la máquina roja. Después de eso nos quedan 29.96. También vamos a descontar 3 dólares de 2 cupones de 1.50 cada uno para los pañales. Esos cupones llegaron P&G enero 28. Después de esos cupones nos quedaría en 26.96. También descontamos 1 dólar de 2 cupones de 50 centavos cada uno para las toallitas. Esos cupones llegaron P&G enero 28. Ya después de todos los cupones nuestro total a pagar sería 25.96. Pero recibimos 10 dólares de extra book por la compra. Quedándonos en 15.96 por los 4 paquetes a 3.99 cada uno. Y el límite es una vez por tarjeta. Pasamos a la siguiente oferta que sería la toalla Scott y a Hacks. La toalla Scott estará a 5.99 y el jabón a Hacks a 99 centavos. Y la oferta es compra 30 y recibe 10 dólares de extra book. Aquí vamos a comprar 5 paquetes de toalla Scott. 5.99 por los 5. Nos da un total de 29.95. Y vamos a comprar un jaboncito a Hacks a 99 centavos. Sumándolos nos da un total de 30 dólares con 94. Aquí vamos a descontar 2.50 de 5 cupones de 50 centavos cada uno para la toalla Scott. Esos cupones llegaron Smart Source enero 28. Después de los cupones nos quedan 28.44. Eso es lo que vamos a pagar. Pero recibimos 10 dólares de extra book por la compra. Quedándonos en 18.44 por los 6 productos a 3.07 cada uno. Y el límite es 1. Si ustedes imprimen cupones en la página de ScottBrand.com les queda el papel toalla a 2.65 cada uno. Allí en esa página tenemos cupones disponibles de 1 dólar en la compra de papel toalla o papel Scott. Vamos a pasar a la siguiente oferta. Que sería el papel Scott y la toalla Scott. Y la oferta es compra 30 y recibe 10 dólares de extra book. La toalla Scott estará a 5.99 y el papel Scott 6.99. Recuerden es la misma oferta pero combinada con productos diferentes. Vamos a comprar 2 paquetes de papel Scott. En 2 sería 13.98. 3 paquetes de toalla Scott. En 3 sería 17.97. Sumándolos nos da un total de 31 dólares con 95. Vamos a descontar 5 dólares de 5 cupones de 1 dólar cada uno. Estos cupones los imprimimos en ScottBrand.com Después de cupones nuestro total a pagar sería 26 dólares con 95. Es lo que vamos a pagar pero recibimos 10 dólares por la compra. Quedándonos en 16.95 por los 5 paquetes de papel. A 3.39 cada uno. Y el límite es una vez por tarjeta. Recuerden los cupones son de 1 dólar para el papel Scott y de 1 dólar para la toalla Scott en la página de ScottBrand.com Pasamos a la siguiente y última oferta que sería el jabón de manos SopSop que estará a 1.99. Compramos uno sería 1.99. Vamos a descontar 1 dólar de un cupón instantáneo que estará dando la máquina roja a partir del día domingo. Cuando comienzan las ofertas este cupón lo dará a todas las personas. Ya después del cupón les quedaría 99 centavos. Y bueno estas son todas las ofertas que tengo para ustedes para la semana que viene en CVS. Espero les sirvan de ayuda. No olviden regalarme un like, compartir el video y suscribirse. Muchas gracias por mirar este video. Nos vemos hasta el próximo video.